El coronavirus cambió la forma en que se imparte la educación en México, ya que la escuela y el hogar se convierten en un solo espacio. Pero hay familias que no lo pasarán tan bien en este regreso a clase debido a las limitaciones físicas y tecnológicas que tienen para seguir con el plan de estudios. Aunque la educación es un derecho de todos, en la contingencia por el SARS-CoV-2 se vende en desventaja a los niños que no tienen acceso a Internet, ya sea porque viven en zonas sin cobertura del servicio o bien porque las posibilidades económicas de su familia no permiten pagarlo. Las autoridades educativas han dicho que para estos casos habrá opciones como las transmisiones de contenidos educativos por televisión. Sin embargo, nada se compara a la interacción entre profesor-alumno e incluso entre varios alumnos al mismo tiempo, para lo que hoy en día se requiere de Internet y también de una computadora con suficientes recursos. La idea de las clases en línea es aprender temas y resolver dudas, pero quienes no tengan las herramientas tecnológicas necesarias podrían atrasarse, ya que por ejemplo en televisión no se tiene la oportunidad de regresar a un tema, si este aún no es comprendido por el estudiante. Si no todos los niños tienen acceso a las mismas tecnologías y recursos, tampoco será posible evaluar en forma pareja el aprendizaje, y corremos el riesgo de que se concluya el plan de estudios, pero en realidad sea un ciclo escolar perdido para millones de niños. ¡Gracias!